Oye el alma de esa tierra roja busca una semilla que abrazar Y es que mi padre me ha enseñado como se debe sembrar Con trabajo fuerte y una fe que debe ser igual Y agradezco yo a mi abuelo que me mira desde el cielo Haberme dado como herencia esto que quiero Este pueblo que es mi hogar, este bendito lugar Y el azul del mar o el cielo brillan tanto como el suelo De mi tierra bien llenita de mezcal Me saluda al gimador que lo viene a cosechar Un diciembre 25 en los altos de Jalisco Fue fundado el pueblo de mi corazón Es de Asís mi San Francisco y es muy suya esta canción Hoy es tiempo de hacer cuentas al pasado De dar gracias por los frutos que esta tierra nos ha dado Hoy es tiempo que cantemos todos juntos Por los años que han pasado Es tiempo de celebrar Y que canten hoy las voces y los corazones Juan Díaz alias Tejuinos Juan pues ya te estás preparando Juan el Tejuinos tan famoso ya en San Francisco de Asís Juanito diles a las personas saludales primero Buenos días, buenos días este día miércoles Les mando un saludo a todos A Estados Unidos, a Las Vegas, a Los Ángeles A Chicago, a todos lados Les mando un saludos Que se vengan al Tejuino, al rico Tejuino Al rico Tejuino, vengan a tomarse un rico Tejuino aquí Juan, platícale a la gente de San Francisco de Asís A la que aún no te conoce Incluso cuando nos venga a visitar ¿Qué es lo que les ofreces o tu producto? ¿Cuáles son los ingredientes que lleva? El Tejuino lleva de maíz con azúcar y piloncillo Es una bebida tradicional de Tejuino Una bebida muy fresca El maíz, el maíz es ¿Cuál es el proceso del maíz? Ese va cocido, ese no va fermentado, va cocido nomás No, no lleva, duele muchos días Yo lo vendo al día ¿Pero es nistamal o es solamente maíz cocido? No es cocido, es una bebida No es nistamal ni nada eso Es una bebida que lleva ¿Tú lo llevas a molero o tú lo preparas? Yo lo preparo, hago todo yo O sea, tú todo el proceso Por ejemplo, el proceso para tener tú Lo que vas a ofrecer aquí en tu puesto ¿De cuántas horas estamos hablando en su proceso? De un día, 24 horas nomás Muy bien, entonces, por ejemplo, la mañana Desde tus horarios, ¿cuáles son? De 11 a 3 de la tarde ¿Tienes algunos lugares en específico o tienes ya tus...? Mi rutina por todo el pueblo ¿Y de repente, no sé, algunos clientes así en específico? Pues varios, tengo muchos clientes aquí por todos lados, la mera verdad Sí San José, gracias a Ignacio, a Totónico, vienen a comprarme Quizá a lo mejor das tu servicio a domicilio Sí, en vez sí Me hablan y ya voy para allá Entonces te hablan y tú vas a domicilio Probablemente a lo mejor en las empresas que ya tenemos aquí en San Francisco De repente por ahí te llaman Sí, todos, muchos tienen mi número Juan, por ejemplo, ¿cómo hay que beber este producto, esta bebida llamada Tejuinos? Lleva sal, limón y sus hielos, tiene que ir bien frío, Tejuino Para que te den una refrescada bien buena, ¿verdad? ¿Ustedes gustan uno? Te preparan uno Mira, ahorita los vamos a probar, claro que sí Y sin embargo, platícanos, Juan ¿Cuántos años tienes ya trabajando, ofreciendo tu producto? Ya tengo como 16 años ya vendiendo, 16 años ya vendiendo Tejuino ¿Ya te hiciste una tradición? Sí, ya, ¿cómo ves? Una bebida de San Francisco y de Asís Que igual, específicamente con Juan Tejuinos Y quien ofrece esta bebida No recuerdo si hay alguna otra persona que lo esté ofreciendo en la actualidad No, no más yo, soy el único que vende aquí Tejuino Muy bien, Juanito Número uno aquí Número uno, ¿ya escucharon? Vuelvelas a mandar un saludo Y diles que se vengan a por un Tejuino bien frío Véngase al Tejuino, aquí estoy en La Barata Véngase, aquí los espero, con mucho gusto Ya está, Juan Te agradezco Sigo aquí con Juan Tejuinos Miren, qué bebida Vénganse a tomarse un Tejuino aquí con Juanito Aquí enfrente Ay, ay, ay Refrescante bebida Cae Cae al estómago como Como si fuera, no sé, estás en el En el paraíso Donde este calorcito ya se siente Un poco húmedo porque ha llovido No mucho, pero Las nubes ahí están amenazantes Ya se siente calor más húmedo Más de lluvia Porque ya vamos a entrar en la temporada fuerte de lluvias aquí en San Francisco Pero vénganse a los Tejuinos Su limoncito, su salecita Su hielitos Miren, para que vean que es cierto A ver, a ver, Juanito Échale, ponle aquí el chamoy Es somero Otro, otro, otro ingrediente más Ni modo que no Hoy en las baratas Juan termina temprano Porque la gente está ya Acudiendo a este tianguis A nuestras baratas tan tradicionales Vénganse por un Tejuino Ay, ay, ay Más sabroso aún Con su chamoy y toda la cosa Ay, ay, ay Sabroso Para aquellos que Quienes Los agarró el amanecer Aquellos quienes Incluso se dejaron ver por el sol De este día Y están en estos momentos que Pasándola mal Pero vénganse aquí a curársela con Juan Aquí Juanito sabe cómo Qué receta darles Ahorita los pone Al cien Para que Dice Juan que para que la sigan Ya verá cada quien Ay, 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 ay Qué más puedo decir El paladar ya se sintió Alagado Y el estómago más Y sobre todo porque Debe de ser Bien frío Cien años de historia De San Francisco de Asís De nuestro pueblo De esta gran delegación Y que también Es parte de este gran Municipio De Atotolico El Alto Y que ese pueblo Esa delegación Trabajamos en equipo Con las autoridades civiles Nos vamos con todo Y no nos da miedo Y San Francisco de Asís No quiere quedarse atrás Mi gente La gente de mi pueblo Es trabajadora Es emprendedora Y no, no es catima Si lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y en cierta forma Obligamos, ¿no? A las autoridades O hacemos equipo Hacemos equipo Crecemos todos, ¿no? De eso se trata Porque es así Como debemos de pensar En estos tiempos Ser emprendedores Y trabajar por nuestros proyectos